La Guajira y el Cesar lograron un trascendental paso en la formalización de sus límites territoriales. En las últimas horas, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado dirimió las diferencias de ubicación de la Junta y Patillal, dos corregimientos conocidos en el país por la música vallenata. Y así, llenos de alegría celebran los cesarenses y guajiros esta decisión que formaliza los límites territoriales. El arraigo de lo fundamental, la cultura nos une, somos dos pueblos unidos, dos pueblos hermanos. El acordeón entra por Riohacha y se aloja justamente en Valledupar. Pues siempre hemos respetado la cultura y hemos vivido una cultura muy unánime y como en conjunto. Se ha vivido todo el tiempo que los corregimientos que no los entregaron formalmente. Los congresistas de la Comisión de Ordenamiento Territorial acogieron positivamente un informe del Instituto Agustín Codazzi, que delimitó así la frontera. Los corregimientos de Veracruz, de Carrizal y de Potrerito pertenecerían a San Juan del Cesar en La Guajira. Y los barrios del Perú, Barro Blancal, hasta el Callejón del Rincón pertenecerían al municipio de Valledupar, concretamente a Patillal. Este litigio duró más de 10 años y tuvo que ser dirimido por el Legislativo. Se hicieron audiencias públicas en el 2017 en el corregimiento de Patillal. Se hicieron varias sesiones el año pasado y esta. Esta decisión pasará a la plenaria del Senado para que la confirme.